La idea es recorrer nuestro maravilloso país, la Argentina, mostrarles nuestras experiencias y brindarles información sobre lugares para pernoctar a todos los rodantes. Si te gusta la idea, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta y compartí el video. Gracias. Estamos llegando a la Ruta Nacional 118, acá doblamos a la derecha y nos quedan 61 kilómetros para llegar al destino, pero vamos que todo es asfalto. 59, 16. ¡Vamos! 60, 16. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Enfrente tengo informes, la terminal de Omnibus, así que ahora vamos a averiguar. Vamos al baño y averiguar. Como vieron en la estación de servicio, no entraba en ese techo. Igual la chica me dijo, no, no se puede estacionar ahí porque es de los vehículos de acá, yo qué sé. Bueno, igual no entraba. Y bueno, dije, ah, informes turísticos, enfrente voy a averiguar. Cerrado, hoy es domingo, no tengo buena suerte. Y ahí está la terminal que tiene un techo, así que cualquier cosa después veré a la noche si me acerco. Vamos para la plaza a ver qué onda. Plaza Central Balneario, decía, doblando para acá. Así que vamos a ver. Ah, no, no abrí Yoverlander. Vamos a abrir Yoverlander. Bueno, Yoverlander me marca que aquí en la plaza puedo pernoctar. En 100 metros, gira a la izquierda con dirección a Pal Pajarito. Gira a la izquierda con short. A continuación, tu lugar de destino estará a la derecha. Podría estacionar acá. Emprender el viaje. Adentro, guardar. Bueno. Opción 1. La plaza. Pero, si se va a llover mucho, va a estar complicado. Pero bueno, no es posible. Vamos a ver el camping ahora. Balneario, camping, estacionamiento 1, estacionamiento 2. Bueno, vamos al 1. A ver qué onda. Entrada, camping. Acá estoy, no conseguí techo, pero sí unos árboles bastante frondosos, así que acá estamos. Enchufada, enchufada. Enchufada, bueno, muchas cosas en la heladera no tengo. Y allá tengo los baños. Y es un hermoso. Bueno, saliendo un ratito del camping, el 600 pesos me cobra la estadía. Baños con agua caliente, las 24 horas y el predio precioso como ya les mostré. No sé si les mostré porque les mostré a Ezequiel. Bueno, después me voy a fijar. Y hablando con el muchacho de acá, bueno, también había hablado con Marcos allá en Carambola. Me había dicho que el Arenal para entrar acá a San Ignacio, San Nicolás, es muy importante y que sí o sí hay que contratar, ir en excursión con 4x4. Así que acá el muchacho me dijo que vaya a Informes, que ahora está abierto, y averiguar para la excursión para hacer mañana. Así que bueno, vamos a ver cuánto cobran, cómo es. A ver si hacemos la excursión o, bueno, seguimos rota para otro lado. Veremos, después les cuento lo que averigüe. Saliendo de la oficina de turismo, hablé con Rocío, súper, súper macanuda. Conseguí el mapa con todos los parques nacionales de la República Argentina. Estoy re contenta. Bueno, y nada, la excursión, o sea, contratar el vehículo, la 4x4, para llegar al portal de San Nicolás, sale 10.000 pesos. Bueno, como siempre, el vehículo. O sea, si estoy sola, si me sale a mí 10.000 pesos. Si estoy con tres personas, me sale 2.500, yo qué sé. Así que dejé mi teléfono a ver si de repente hay alguna excursión organizada que es sobre un lugar y entonces engancharme en ese lugar sería lo ideal. Yo le dije yo hasta 3.000 pesos puedo pagar, más no. Así que, bueno, veremos, veremos. Les comenté que tengo un canal de YouTube, pero bueno, claro, ella informa, no es la que organiza los viajes. Así que va a hablar con la gente que organiza los viajes, a ver si le sobra algún lugar o alguien está interesado. Así que nada, a esperar. A ver si me llaman por teléfono. Y si no, mañana la otra es venir a las 8 de la mañana, hasta las 10, que salen a las excursiones. Y bueno, y ver qué onda. Veremos. Por lo menos ya no llueve más, así que ahora me voy a ir a bañar al camping, a preparar unos mates, a seguir editando. Lástima que no tengo wifi para subir. Y acá estoy comiendo un omelette, muy tranqui, juguito, vinito. Y viendo por allá cómo está, ¿vieron cómo relampaguea? Bueno, se va a venir una noche tormentosa, se ve. Hermoso el camping, creo que no filmé. Después mañana de día voy a filmar. Hermosos baños amplios, con espejo, con banco. Acá, en el camping balneario. Allá también tienen unas cabañas para estar. Y este sector de acá funciona como hostel, una habitación con varias camitas. Y ahora les muestro el predio. Camping y balneario municipal en San Miguel, a unos 35 kilómetros del portal San Nicolás, de los esteros de Libera, corrientes. Hermosas instalaciones. Te cobran 600 pesos. Y nada, divino, divino, divino. Ahora muestro más. Como verán, hay varios quinchitos, parrillas, solarium, digamos, la casita para el guardavidas. Hermosa playa para disfrutar en el verano, el muelle. Hermoso, hermoso, hermoso. Y no sé si lo dije antes, estamos esperando con otros viajeros que andan por allá, en una master blanca, que nos pasen a buscar, que vamos a hacer la excursión para ir al portal San Nicolás. La camioneta 4x4, que sí o sí tenés que ir con una camioneta 4x4, te cobran 10.000 pesos, que bueno, si lo repartís, no sería tanto. Así que ahí estamos, que es 3.300 pesos cada uno, somos tres. Y bueno, y a disfrutar. Ahora en un ratito nos vienen a buscar. Ahí le estaba preguntando los valores de los dormis. Están 2.500 pesos, hay uno para 5 personas, otro para 7 personas, y el precio es por el dormi. O sea, que es re barato, porque si te venís con un grupo, te sale súper barato. Y las cabañas, que son para 3 personas, con baño privado, 2.000 pesos, y para 3. Así que casi que si son 3, te conviene ir a una cabaña. Y el motorhome, casita, casilla, bueno, 600 pesos. No importa la cantidad de gente, tampoco. Después también te cobran 200 pesos el uso de aquel quincho, por ejemplo, con la parrilla. Si querés usar la parrilla, allá también hay más parrillas. 200 pesos. Y bueno, por supuesto, todos estos valores son al día de hoy, 19 de septiembre del 2022. Acá estamos en la Capilla Virgen de Rosario para Jembu. Uy, bueno, ya van a nombrarlo bien. San Miguel Corrientes. Y estamos con el día, Juan José. Se llama Marajan Boi Kua, como decía. Es una palabra guaraní que significa cueva de víboras. Boi es víbora y kua es cueva o lugar. Este es uno de los dos lugares que fueron fundados por los guaraníes. Los guaraníes eran aborígenes que vinieron de la zona de las cataratas, porque eran perseguidos por los portugueses y los españoles, que los tomaban como esclavos y los llevaban a Europa. ¿Los ambigas? Exactamente. Ellos estaban, digamos que gobernados o manejados por los jesuitas, que estaban ahí en esa zona que eran los que los evangelizaron. Y cuando ellos ven que pierden el apoyo del reinado de España y los aborígenes eran tomados como esclavos, entonces lo que hacen es pedirles que se vengan hacia una zona segura y la ruta que le dan es el curso del Paraná. Entonces ellos bajan desde la zona de las cataratas, recorren todo lo que es el Paraná, llegan hasta una zona donde empiezan los esteros, acá en la provincia de Corrientes. Es un estero que nace en el Paraná y sigue todo el centro norte casi de la provincia, hasta la mitad de la provincia. Es un estero que tendrá unos 100 kilómetros y unos 20 kilómetros de ancho. Entonces ellos lo que hacen es, como venían por zona de agua y sabían que era zona inundable, lo que hacen es ingresar siguiendo la línea de los esteros, vienen buscando zonas más altas y llegan hasta Loreto. Ahí en la zona de la Loma del Yateú, que también es una palabra guaraní que significa garrapatas. ¿Por qué? Porque es una zona de arena donde había muchas garrapatas, por eso donde pusieron Loma del Yateú. Un grupo de guaraníes quedaron ahí con un cacique, el cacique Chapay, y el resto continúa su migración con el cacique Irán, que es el que llega hasta acá, hasta este parájico. Bueno, entonces estos dos lugares son ciudades, podemos llamarlo, que fueron creados por los guaraníes, exclusivamente por los guaraníes. Es los dos lugares en Sudamérica, que fueron fundados por guaraníes. Una vez acá, el cacique Irán, se establece con toda la gente que vinieron, y lo primero que hacen es levantar una cacique. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya muy arraigado el tema de la religión, y que venían protegidos por el San Juan Bautista y por la Virgen del Rosario. Bueno, el San Juan Bautista es una imagen tallada de madera, es un santo de vestir, que fue tallado por los guaraníes, es original de 1817 aproximadamente, y la imagen de la Virgen del Rosario, era una imagen labrada en piedra, con el pasar del tiempo se desgastó, y no había gente que lo restauró. Entonces tuvieron que hacer una nueva imagen, y la le hicieron en yeso. Y ya cambió la fisonomía, porque los restauradores, o sea, si hubiese habido un restaurador de ese tipo de imágenes, a lo mejor le hacía con las mismas características que el San Juan Bautista. Ya, al no haber restaurador y el artista, no ser especialista, entonces ya hizo una imagen, pero más ya con facciones europeizadas, que era el Virgen del Rosario. Bueno, estas imágenes fueron cuidadas de generación en generación por los guaraníes, acá en la capilla, y actualmente la señora Evangelina, que es una señora que vive acá al lado, es la que se encarga del cuidado de la capilla, el mantenimiento, la limpieza, porque esto está dentro de una propiedad privada. Lo que continuó con el asentamiento acá de los guaraníes, fue que el cacique Romunirá, José Romunirá, fue buscando zonas más altas, y ese camino llegó a lo que hoy es el pueblo de San Miguel. El camping se llama cacique Grasso. Sí, sí, ahí en la plaza hay una piedra que trajeron los guaraníes, es la piedra fundacional, digamos, de San Miguel, porque antes era la provincia jesuita de San Miguel. Por eso todos estos campos que nosotros vamos a ir pasando, todos tienen nombre de santos, porque cada dueño, si bien eran los jesuitas los que administraban estos campos, tenían la protección de algún santo. Donde está el parque ahora se llama San Nicolás, más al fondo está una isla que se llama San Alonso, antes de llegar al portal está otra estancia que se llama Santa Celina, otro se llama Santa Sexta, y así todos los campos que administraban los jesuitas tienen el nombre de santo. Bueno, una vez acá los guaraníes, bueno, el cacique Grasso fue y se asentó en San Miguel, fundó la provincia jesuita de San Miguel, que con el pasar del tiempo y ya sin el apoyo de los jesuitas, ellos quedaron sin recursos. Entonces lo que hicieron entre el cacique Irán y el cacique Chapay de Loreto es como ya hacía tiempo que estaban por acá, ya se dieron cuenta de que había suelo firme del otro lado del estero, porque ellos cazaban para mantenerse, entonces se dieron cuenta de que del otro lado del estero había suelo firme y que había otra población, y está el pueblo del departamento de lo que hoy es Cacatí o General Paz. Bueno, entonces ellos lo que hacen es irse hasta Cacatí, buscar información de cómo hacer para buscar recursos. Entonces ahí recibió una información de que hay una provincia que se llama Corrientes y que su capital estaba más, unos 160 kilómetros más adelante. Ellos lo que hacen es irse hasta Corrientes y solicitan ser incorporados a la provincia de Corrientes. Eso fue en el 1822 aproximadamente. Y en el 1827, protocolarmente, se firma la incorporación de San Miguel a la provincia de Corrientes. Entonces, ¿qué hace? Como todo buen político, manda a su gente, llega a esta zona, ve que hay suelo firme, están trabajando en la tierra, hay ganado, ¿qué hacen? Expropian los terrenos a los guaraníes. Y de ahí, los grandes carrientes de San Miguel Paz. Bueno, no conforme con quitarle lo que tenían, lo que hacen es exigirles a castilianizar sus nombres y apellidos. Y de ahí se perdieron todos los apellidos ofisionarios. Los que venían en guaraní, como Chapay, Ira, Estambatán, Moebé, todos esos apellidos se perdieron, pero con el paso del tiempo se fueron sabiendo cuáles eran los apellidos que había en ese entonces. Es un monocultivo de pinos o coníferas. Se le llaman coníferas justamente por el aparato reproductor femenino que tienen, que son estas piñas, son conocidas como piñas. Es el aparato reproductor femenino del pino. El pino es una planta hermafrodita, es decir, que no necesita de otra planta para poder ir creciendo. Es un monocultivo que se realizó hace unos 25 a 30 años aproximadamente, como una política de gobierno acá de la provincia de Corrientes para dar trabajo a la gente acá de la zona. Se realizó la plantación de pino casi desde el norte de la provincia, todo el centro, hasta lo que da con el humedal. ¿Por qué? Porque esta es una planta que consume mucha agua. Está entre 30 y 70 litros de agua por día cada planta de pino. Por eso también los daños ecológicos que está causando. Acá enfrente, por ejemplo, había una laguna que se secó a consecuencia de la cantidad de pinos que hay en la zona y también al cambio del ciclo de lluvias que hubo. El año pasado, por ejemplo, en el 2021 no tuvimos lluvias. Recién este año hubo lluvia en febrero aproximadamente. Y eso también causó que se produzcan los grandes incendios que tuvimos acá en la provincia que fue alrededor del 35% aproximadamente del territorio lo que se prendió fuego. Bueno, el pino es una planta rica en madera, es muy volátil de combustible por el contenido de la resina. Y bueno, acá en principio se había plantado para hacer la extracción de la madera, pero después vieron que era más rentable la extracción de la resina y empezaron con la cosecha de la resina. Se empieza desde abajo de la planta, se le hace un corte en B en la corteza del árbol, se le pone un ácido y eso hace que la planta se defienda y despida la resina como medida de defensa. Se llega hasta los dos metros aproximadamente, que es hasta donde puede llegar la altura del trabajador. Y esto se recolecta después en tachos que vienen camiones cada tres meses aproximadamente, camiones y esternas, para descargar todo ahí y llevar para su elaboración. Se hacen productos químicos con plástico, desodorante, también una parte, una propiedad de la resina viene en la gelatina comestible en la que consumimos, también viene una parte de la resina y obviamente que su valor se cotiza en dólares, por eso es mucho más rentable que la madera. Cuando se le hace la extracción de la resina, pierde sus propiedades la madera y después ya es una madera de segunda calidad, segunda y tercera calidad sirven para hacer palitos de helado, escarbadientes, palos de escoba, escurridores, esas cosas, porque ya no tienen resistencia para, por ejemplo, para un tirante de un techo. Para un mueble, claro. Sí, para un mueble, sí. Y bueno, se le hace de todos los lados de la planta. Está bien. Acá, por ejemplo, ya se hizo la... Este trabajo se le llama pica, le llaman los que trabajan acá en el monte. Acá de este lado hicieron la primera vez, ya dejaron para que se cicatrice. Esta es la segunda, que también le hicieron la extracción total y van por la tercera, del otro lado del pino. Es un lugar donde no crece ningún otro vegetal que no sea pino. Voy a correr la camioneta. ¿Kilo de resina cuánto? 550 dólares. Esta es la resina. ¿Cuánta plata que hay acá, entonces? Lo malo es que esto no se elabora acá en Argentina. Va todo al exterior. Va al exterior y así el valor agregado. Cuando llega, en lugar de 550, sale 1500. Concentración de resina entre sus propiedades y obviamente ya se empieza a ver agua. Este es un estero que ya empieza a tener agua, ya se empiezan a ver aves. Están ansiosos ahí. ¿Porque estos pinos, digamos, toman menos agua? Sí. Ese es un chajá que está con cría. ¿La quema controlada? Es una quema controlada que empieza desde la otra parte de donde viene el fuego. Y allá, si miran sobre esos montes, ahí al pie de esos montecitos, se ve esa arena. Esos son medios los que quedaron de lo que fue el antiguo cauce del Paraná. Yo hoy, como les decía, que esto antes, hace unos 2 millones de años aproximadamente, era el cauce del Paraná que hubo un accidente geográfico en la zona de Mercedes Corrientes. Se produjo un levantamiento de suelo y eso hizo a que se desplace el Paraná unos 40 kilómetros hacia el norte donde eso actual causa. Y por eso también en el arroyo Carambola hay peces que son de río como Dorado, Sábalo, Surubí, Rayas, que acá en la zona, en las lagunas, no hay esa clase de pescado. ...tales de acceso en el norte, en el oeste, en el este y en el sur. Este es el portal más nuevo que tiene, uno de los más nuevos mejor dicho porque después está el de Carambolita y es el único parque nacional, el único portal con 17 kilómetros de camino interno para recorrer sobre vehículos. Es el más largo en todo el país. Este cartel nos indica con sus dos escudos que estamos dentro de un parque nacional y dentro de los parques nacionales en el parque nacional Iberá. En el escudo está simbolizado todo el sistema geográfico que tiene el parque y también tiene su ave emblema. El ave que se ve es el yetapá de collar, es un ave endémico, de su especie es el macho, cuando es adulto se le crece ese plumaje rojo y el fondo representa los montes que se puede ver que en su mayoría o casi su totalidad son todos montes circulares en mayor o menor medida pero todos son circulares. Lo mismo sucede con los esteros, tienen mayor o menor dimensión pero siempre son circulares. Vamos a encontrar bañados, cañadas y esteros. Y después el arroyo Carambola es la única vía navegable que tiene Iberá. que empieza en el estero Pucú de Noreto acá unos 40 kilómetros y se extiende hasta el río Corrientes en la zona de Chavarría. Es decir que une casi todo Iberá hasta la parte sur. Y de acá bueno ya si tenemos suerte vamos a hacer avistaje no solo de la flora sino también de las faunas que hay hay aves hay mamíferos hay reptiles que siempre son animales que se encuentran acá en la zona y que están protegidos. ¿Por qué? porque antes en esta zona era zona donde la gente venía a cazar para la extracción de la piel de los animales porque era su medio de vida digamos el ingreso económico que ellos tenían era por la venta de pieles de los animales así se extinguió el jaguarete la nutria gigante y los demás animales. dentro de este portal son 130 mil hectáreas entre lo que es San Nicolás y Guayabí y 10 mil hectáreas más en la zona de la isla San Alonso que es una zona intangible a la que no no tiene acceso público ¿por qué? porque ahí están está la parte científica de la fundación de Wilding que es la que se encarga de recibir animales es readaptarlos y reintroducirlos a la digamos a la vida libre acá dentro de Liberá ya se liberó jaguarete hay dos en la actualidad 10 están en la vida libre los últimos dos que nacieron nacieron hace muy poquito tiempo los dos jaguarete son 10 en la vida libre y dos todavía están en San Alonso se liberaron osos hormigueros fueron liberados ahí en la zona de San Alonso y después cada uno fue buscando su lugar la mayoría de los osos fueron hacia Carambolita que es en Concepción y hay una población de aproximadamente 10 osos hormigueros en la zona de San Nicolás y Guayabí es decir que verlos es tener mucha suerte porque son 130.000 hectáreas y 10 ejemplares si lo podemos ver somos afortunados exactamente y los pecaríes sí ya son un poco más porque fueron los primeros animales que fueron reintroducidos y estarán en una población de alrededor de 150 200 pecaríes porque ellos sí ya están en la vida libre pero como les contaba hoy a la falta de agua ellos se van desplazando hacia lugares donde hay agua entonces ayer justamente me pasó que fui hasta el último monte para poder verlos y no los encontré así que también ahora si tenemos la suerte los encontraremos y si no quedará para un próximo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!